Y pasamos así al siguiente asunto de los enlistados en asuntos generales y también enlistados por el diputado Noroña, que es el siguiente asunto, es la moderación de López San Martín en el primer debate, solamente para hacer el posicionamiento. En asuntos generales les recuerdo que haremos una sola ronda de ocho minutos, si no vamos como en la presentación de un informe, no hay mociones al orador, solamente es la escucha sólo para dejar clara la participación y que no se tome como que estamos coartando la posibilidad de expresión de cada una de las representaciones. Adelante, señor diputado, para la presentación de su punto. Sí, nada más insistir que es gravísimo el uso del logotipo del INE por una candidata. Sobre el tema de López San Martín, aquí se presentó, es facultad de los consejeros, consejeras, decidir quiénes son los moderadores en los partidos. No tenemos voto en la comisión respectiva, hubo un debate fuerte y al final se optó por dos propuestas. Una que habíamos hecho nosotros, Denise Merker, que es una periodista de una larga trayectoria que no responde a nuestro movimiento, que critica fuertemente a nuestro gobierno y a nuestro movimiento y que está por encima de todas las pasiones políticas. La derecha del PRIAN propuso a Loredo, sólo le faltaba proponer, ya lo he dicho aquí, a Larraqui o a Broso o a Lozano, es nada seria. Y dentro de sus propuestas se tomó a López San Martín. Yo comenté aquí, y han dicho que yo lo defendí, yo comenté aquí que era un buen periodista que se había corrido a la derecha. Tuve oportunidad de estar en un programa de radio previo a que aquí se resolviera. Y me dijo que me van a vetar. No, de ninguna manera, no hay ningún problema. Y aquí aceptamos la propuesta que se había hecho de ambas personas para moderar. Recientemente López San Martín ha hecho una declaración desafortunadísima, imprudente, insensible, torpe, facciosa, atacando a un funcionario del gobierno federal, un exfuncionario que se integra nuevamente, que hizo un manejo muy importante en la época de la crisis del COVID, que además quiso ser candidato a jefe de gobierno y que no hace ninguna crítica, ese lo sacó de la basura. Eso no es una crítica, es una majadería absoluta, una imprudencia evidente de quien va a moderar, un moderador inmoderado, que haciendo caso a su hígado o a su jefe, de Salinas Pliego, que no quiere pagar los 65 mil millones de pesos en impuestos que debe, se lanza en un ataque verdaderamente irresponsable a días del primer debate. Yo estoy seguro que cualquier otro periodista, cualquier otra periodista, sin menoscabo de su libertad de expresión, actuaría con la madurez necesaria para no abrir un debate en contra de uno de los bloques que participan en esta elección. No lo considero así. E hizo ayer una gira de medios, ayer y antier, que parecía candidato a la presidencia, en todos los medios, respaldándolo que pobrecito, él sólo expresa lo que piensa y que nosotros lo queremos censurar. De ninguna manera lo que pedimos es imparcialidad, creo que no es mucho exigir, lo que pedimos es que un moderador no se convierta en un actor que ya se perfila para el debate con esas características. Y nosotros todavía no decidía este instituto qué hacer con nuestra queja. Y como lo adelanté la consagera Humphrey, ya estaba diciendo que se quedaba, que ya se había pasado el plazo, que ya no era el momento para hacer impugnaciones. O sea, que si en su libertad de expresión López San Martín empieza a despotricar contra nuestra candidata, ah, pues está muy bien, porque ya no es el tiempo de la impugnación. No, bueno, me parece un atropello, me parece un profundo desprecio a nuestras inconformidades, que a ver, pues no tenemos ningún miedo al debate, pues ya sabemos que van a ser tres contra uno, Berta Xochitl Galvez Ruiz, Álvarez Maínez y López San Martín. Y yo ya he dicho aquí que se dejen venir de cien en cien, que no sean montoneros, para todos tenemos. Y Claudia Sembampardo va a ser pinole a la candidata de la derecha en el debate, pinole, es güera, güera con H, no tiene contenido, no tiene seriedad, no tiene palabra. Bueno, tiene que usar el logotipo del INE para que le crean, porque ni con su sangre le creen, de que no va a quitar los programas sociales. Cabeza hueca de Fox, ahí está un audio donde dice claramente, lo debo poner, para que no digan que estamos inventando. Xochitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que esté recibiendo programas sociales a trabajar, cabrones, como dice Xochitl. Esa es la verdadera posición de la derecha hipócrita, que votó en contra de los programas sociales, que no tiene compromiso y que necesita que un moderador vaya a ayudarle al debate. De eso estamos hablando. O sea, dicen que nosotros somos, hacemos uso faccioso, mienten, no somos lo mismo, no somos iguales. Luchamos contra estas cosas por décadas, cuando algunos que aquí están ni siquiera habían nacido, no estaban ni en proyecto, no andaban ni de monaguillos todavía. O sea, estamos en una lucha de décadas contra un régimen autoritario monstruoso, feroz y los debates se abrieron gracias a la izquierda y las moderaciones siempre se reclamaron que fueran gente que estuviera por encima de las pasiones políticas, más allá de su legítima posición personal. A ver, yo no dudo que las consejeras, consejeros tengan una preferencia electoral, es su derecho, es efectivamente un ejercicio libre y su opinión, pero en su función como consejeros electorales están por encima de esas pasiones, están como árbitros para garantizar el proceso electoral. Pues un moderador, valga la redundancia, debe ser moderado. O sea, ¿quién va a moderar al inmoderado moderador? ¿Quién va a garantizar? Dice él que está garantizada su imparcialidad. No, no está garantizada, no, no está garantizada, obedece a Salinas Pliego, que está rabioso en contra de nuestro gobierno porque le pide que pague 65 mil millones de impuestos que debe y dice que eso es comunista, habrá visto insolencia, arrogancia, desvergüenza. Todos los que estamos en esta mesa no nos preguntan si queremos pagar los impuestos, suácatelas, nos llega el descuento, todos los pagamos, nos haga gracia o no. Y este hombre no quiere pagar sus impuestos y López San Martín está jugando un papel faccioso en el tema. Y lo que pedimos aquí es respeto, respeto a nuestras impugnaciones, respeto a nuestras posiciones, respeto a lo que estamos exigiendo, porque no exigimos ninguna ventaja ni de ninguna naturaleza. Lo que estamos pidiendo es imparcialidad y respeto y creo que no es mucho pedir, creo que es lo mínimo que podemos exigir. Así es que de eso se trata el tema, mantenemos nuestra exigencia de que López San Martín sea retirado de la moderación y no pretendo que ahorita lo resuelva el INE, simplemente planteo el tema, porque hay un recurso presentado por nosotros y que se ha atendido con toda seriedad en el contexto de que la situación nos ha llevado. Eso es lo que estoy planteando. Estamos planteando, no es una posición personal, es una posición de la coalición Morena-PT y Verde. Gracias. Señor representante del Partido de Acción Nacional, Víctor Hugo Sondón. Muchas gracias, presidenta. Bueno, pues que ha quedado patente el día de hoy que el respeto a la vida no es lo suyo, por lo menos del que ha expresado el PT. Están muy ofendidos de que Manuel López San Martín haya criticado al doctor Muerte. Queda patente y es reconocido la falta de profesionalismo, la falta de oficio científico que mostró el doctor Muerte. Miles y miles de mexicanos y mexicanas perecieron por toda la desinformación que advirtió antes, durante y después de la pandemia el doctor Muerte. Cualquier periodista que se precie de serio, de crítico, de analítico, ha emitido en todos los gobiernos, sea cual sea su extracto político, críticas al gobierno. Lo que pasa es que las mañaneras que da patente, que les encantan los periodistas a modo, les gustan los periodistas que van a las mañaneras del presidente y que les entregan las preguntas para el lucimiento del presidente de la República y que nunca ninguno de ellos le haga preguntas incómodas o preguntas que no tenga respuesta, o que sí tenga respuesta pero no la quiera dar, porque siempre tienen otros datos. Cualquier periodista que sea serio en este país y más en este gobierno que se ha caracterizado por construir trenes que no transportan nada y que se descarrilan a 10 kilómetros por hora, por construir refinerías que no refinan nada, por construir aeropuertos que no transportan ningún avión a ningún lado, que ninguna aerolínea quiere volar en él, cualquier periodista serio ha emitido una nota al respecto y pretenderlo desacreditar, porque en su momento habló del doctor Muerte, por favor, hay que ser serios y hay que ser autocríticos. Este acuerdo efectivamente no fue impugnado y no lo aprobó el PAN. El PAN no mandó un documento diciendo apruebes en sus términos. Esto lo aprobó el Instituto Nacional Electoral en las diferentes etapas marcadas por el proceso. ¿Quién lo aprobó? Las 11 y 12, los 11 consejeras y consejeros de ese instituto. Fueron ellos, no vengan a hacer señalamientos aquí falaces y quieran confundir a la opinión pública, queriendo achacar a nuestra coalición quiénes son los moderadores. Y de los que sí no tienen cuestionamientos, pues maravilloso, ¿no? Magnífica la propuesta, magnífico que lo hayan aprobado. Todos los elementos que se tenían que analizar en tiempo, modo y lugar, así se hicieron y bajo esos términos se aprobaron. Yo no vengo a hablar aquí a favor de nadie, simplemente a respetar el proceso que se llevó a cabo. Hubo etapas del proceso, pero como dicen que la ley no es la ley, los plazos que marca la ley y no impugnaron absolutamente nada. Aquí hay periodistas, que me diga alguien que no haya emitido una crítica con respecto a este gobierno al margen del tema, periodismo serio. Y en esta materia de moderación las reglas básicas establecen ocho pasos, solamente voy a leer dos. El cinco, la moderación deberá actuar en todo momento como facilitadora del debate y no como una pertozona participante más. Deberá propiciar que el ejercicio se centre en las personas candidatas y sus propuestas. El número seis, una vez que el Consejo General designa a las personas moderadoras, el Consejo General designe a las personas moderadoras, la comisión respectiva trabajará con ellas para socializar las reglas e incentivar su involucramiento en la organización de los ejercicios democráticos. O sea, el control de todo esto está establecido, no pueden salirse de ese script. Y así es como están decidiendo participar. Lo que no les gustó fue la crítica, porque nunca han querido estar dispuestos no tan sólo a soportar la crítica, sino a responderla de manera adecuada. El presidente, el más demócrata de este país, ya nadie se los cree. ¿Cómo vienen a decir eso de manera pública? Cuando es un presidente que lo que no impone lo corretea, utiliza los aparatos del Estado mexicano para perseguir a sus opositores. Las mañaneras son eso, las mañaneras no son un espacio de exposición del trabajo realizado o del trabajo por realizar, o de las respuestas a las preguntas de preocupación de toda la sociedad. Son espacios pura y llanamente de ataque permanente, constante, en contra de opositores políticos y en contra de todo aquel que no piense como ustedes o que no piense como el presidente. Dejen que el debate se lleve en sus términos. Si ustedes dicen que va a ganar su candidata, pues ¿qué les preocupa?, ¿qué les preocupa? Por supuesto que yo tengo mis dudas muy severas de que va a ganar el debate, pero vamos, yo no quiero adelantar absolutamente nada. Lo que sé es que esperamos todos los mexicanos y las mexicanas que este espacio de los debates sea un espacio en donde se privilegiar las propuestas y que pueda ayudar a las y los votantes a reflexionar su voto, punto número uno, y punto número dos, a emitir precisamente un voto razonado. Es cuanto, presidenta. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor Obozón. Dona, hará uso de la palabra el diputado Iram Hernández. Setina, adelante. Muchas gracias, consejera, presidenta. Bueno, es cierto, coincido plenamente con lo que el representante del PT dijo, que le dijo la consejera Carla Humphrey, ayer a mí me entrevistaron sobre este tema y precisamente lo que yo… ya se va, miren, porque no le gusta debatir. Aquí se está yendo, ya se va, pero ahí nos va a escuchar y qué bueno, porque le vamos a dar su medicina. Decía él que venía a darnos su medicina, pero resultó que el vacunado está siendo otra persona. A mí me preguntaron sobre este tema justamente ayer en la Cámara de Diputados y, pues, no sé ni por qué estamos discutiendo este tema, es un tema que ya fue aprobado por el Consejo General, ya pasaron los tiempos de impugnación, ya está firme el acuerdo, ya no se puede hacer nada, pero bueno, si lo quieren discutir, lo discutimos. La coalición propuso a Manuel López San Martín, la coalición del PRI-PAN-PRD y la coalición oficialista, la de Morena y las átrapas que los acompañan, reitero, no es personal, a mí me caen muy bien los representantes de los chiquipartidos, sobre todo este señorón que tengo aquí a mi lado, no es personal. Bueno, la coalición del oficialismo propuso a Denise Merker dentro de sus propuestas y nosotros no andamos aquí llorando porque alguna vez la señora Merker, que por cierto tiene todo mi respeto, dijo que lo de nuestra candidata, una crítica lanzó, que aquí tengo y no voy a yo replicar, porque no quiero que volver a criticar y reproducir las críticas que hizo Denise Merker, de nuestra candidata, pero si ustedes se meten a Google, ahí pueden revisar las críticas que hizo Denise Merker. Lo que sí voy a reproducir, porque me parece fenomenal y sensacional y me voy a dar bastante tiempo para reproducir, son las múltiples expresiones que la propia moderadora propuesta por la coalición oficialista ha hecho contra el presidente de la República. Fíjense ustedes, están pidiendo la remoción de Manuel López San Martín porque criticó a López-Gatell, pero la propia moderadora que ellos propusieron, Denise Merker, en múltiples ocasiones ha criticado a Andrés Manuel López Obrador y aquí cito textualmente, Denise Merker, a las mujeres no las escucha, Andrés Manuel López Obrador no escucha a las mujeres. Aquí está para mis amigos de la prensa, aquí está, le voy a subir el brillo aquí a mi iPad, a las mujeres no las escucha, el presidente de la República no escucha a las mujeres, Denise Merker, ellos la propusieron para moderar el debate. Y luego, aquí tengo otra nota, Denise Merker le reclama a Andrés Manuel López Obrador, dos puntos, hablamos de violencia porque la gente está hasta el gorro, no por atacarlo. La periodista Denise Merker recalcó que la cobertura mediática en torno a la violencia se debe a que hay eventos de alto impacto que ameritan abordar el tema y no se trata de un ataque al presidente AMLO. Radiofórmula, Andrés Manuel López Obrador, Denise Merker contra Andrés Manuel López Obrador, no contra Agatel, contra Andrés Manuel López Obrador. Ahí les va otra. Responde Denise Merker ante señalamientos de acoso del hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador, por la polémica Casa Gris en Houston, Texas, de José Ramón López Beltrán y su esposa Caroline Adams. Aquí está, aquí está. Denise Merker criticando a José Ramón López Beltrán, el hijo de Andrés Manuel López Obrador. Y hay muchas, muchísimas en Google, aquí les va otra. Denise Merker responde a Andrés Manuel López Obrador, tras lista de pago a periodistas. No es contra López-Gatell, es contra Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, podría seguir así todo el día, hay cientos, literal hay cientos y cientos y cientos de resultados que te arroja Google, aquí está, cientos y cientos de resultados. Y ellos la propusieron, ellos propusieron a Denise Merker para moderar el debate y Denise Merker critica constantemente a López Obrador y también nos critican a nosotros, también critica a los actores de la coalición opositora. ¿Por qué? Porque es una periodista imparcial, profesional, que ejerce su libertad de expresión, como Manuel López San Martín lo hace. Entonces, pues creo que ya quedaron demasiado exhibidos, ya no conviene ni seguirle. Solo quisiera decir, por último, que están haciendo esto porque, como lo dijo Víctor Hugo Sondón, están queriendo construir la narrativa que les permita justificar su inminente derrota en el debate, el 7 de abril, por cierto día de mi cumpleaños. Es cuanto. Muchas gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias. Solicitó la palabra, ¿verdad? Sí. Adelante, representante del PRD. Muchas gracias, presidenta. Quisiera, antes de abordar este tema no más, me parecería correcto que la coalición gobernante, sus tres partidos, presenten una queja sobre el tema anterior. Es lo mínimo que deberían de ser, si es que de verdad están tan preocupados. Porque si no presentan la queja y quieren que aquí se le haga de oficio el trabajo, me parecería inadecuado, no es que están entonces tan interesados. Me parecería que deberían de presentar una queja, como todo mundo lo hacemos. Porque si no, aquí nosotros comenzaríamos a decir que cada vez que el presidente intervenga en la elección presidencial, arranquen de oficio una investigación contra el presidente. Sería lo mínimo que debería de hacerse. Sugiero que el PT, Morena y el Verde, si tienen interés, presenten una queja. Segundo, sobre el tema. Es un asunto de libertad de expresión. ¿Cómo se le pide a un periodista que no ejerza el derecho y el noble oficio del periodismo, de supervisar al poder y a todos los actores políticos? ¿Quién dice que un moderador deja de ser periodista? Tiene un programa, varios programas, en distintos medios y su función es esa, ser periodista. Parece un exceso terrible, que a uno de los moderadores ahora se le someta a una presión. Yo lo miraría al revés. ¿Quieren llevar intimidado a uno de los moderadores? ¿Quieren tener a Manuel López San Martín contra las cuerdas? ¿Van a proponer a Lormolécula? ¿O a quién van a proponer? Como bien decía el representante del PRI, Denise Merker, es una periodista que ejerce su función de manera libre y en ese ejercicio libre ha hecho muchas críticas al PRI, al PAN y al PRD y a Xochitl. Es periodista. Un gran problema que tenemos es que en la clase política se quiere que la prensa haga por prensa militante, cuando hablan bien de mí, son prensa buena, cuando ejercen la crítica, son prensa mala. Los periodistas son periodistas y esa es su función de revisarnos a todos los actores, con plena libertad. Entonces, este juego de los López, porque ahora critican a López San Martín, porque criticó a López-Gatell, pero no se enojan porque López Obrador interviene todos los días en la elección. Eso no les causa ninguna molestia, sino que un periodista haya ejercido una crítica a un personaje que no es candidato, que no está jugando en el proceso electoral. López-Gatell no es candidato a ninguna posición. ¿Quiere decir que ahora en adelante López San Martín no puede criticar a nadie del gabinete? ¿Qué despropósito es ese? Critican a López San Martín, porque criticó a López-Gatell, pero no se fijan en López Obrador, nos quieren llevar a tiempo de López-Portillo. Cuando fue sólo candidato, único a la presidencia de la República, tal parecería que en este juego de los López, su ideal es ser López-Portillo, por no decir López de Santana. Es un despropósito absurdo. Lo que en verdad pretenden es intimidar al moderador. En este ejercicio de que haya un debate ágil, de verdad una confrontación de ideas, donde los moderadores faciliten y ayuden a que los ciudadanos, que son los que en verdad tienen derecho a escuchar debates de fondo y de profundidad, no lo puedan hacer. Ya me imagino a Claudia, llegando al debate a decir, vengo a este debate, con esos tonos de nuestro amigo que sale a escuchar afuera lo que puede oír adentro. Vengo a este debate con una mano atada, trajeron a un moderador que me va a tocar, me va a atacar. Estoy en desventaja. Está en desventaja porque no quiere discutir con Xochitl, ahora quiere discutir con López San Martín. No, Claudia, no andes buscando pretextos para no enfrentarte a Xochitl Galvez, en un debate abierto de ideas, respetuoso, pero serio y directo. Si tienen miedo, díganlo, no anden buscando pretextos, no quieran meter a López San Martín como un debatiente. Él es un moderador libre, igual que lo será Denise Merker. Y tienen el derecho de ejercer sus funciones de moderación bajo los lineamientos que ya fueron aprobados aquí y que están planteados aquí. Nadie quiere otra cosa, pero que no vengan con el cuentito. Es una paramaya para ir preparando, una justificación para el debate, para lo que ella considera está en desventaja y todos los que miran objetivamente ven que está en desventaja. Yo creo que lo verdaderamente preocupante y lo seguiré insistiendo cada vez, no es lo que haga López San Martín, sino lo que hace López Obrador. Eso es lo preocupante. Si de veras van a iniciar juicios por lo del INE, apúntenme en la lista. Nosotros usamos los colores oficiales del INE durante tres movilizaciones para defender al INE y lo hemos seguido haciendo y lo seguiremos haciendo. Los siguientes puntos, este punto en verdad es un ataque a esta herradura del INE que aprobó por unanimidad a los moderadores y que los partidos consintieron a no presentar ninguna queja en tiempo y forma. Hoy vienen los que dicen que otros atacamos al INE y que usamos al INE. Hoy vienen aquí con los tres puntos restantes, en los hechos, en la realidad, no en los discursos, a tratar de desprestigiar al INE, de acosar al INE, de golpear al INE. Y eso, por lo menos nosotros, no lo vamos a permitir. Muchas gracias. Diputado Mario Yergo, adelante. Sí, muchas gracias, presidenta. Decía la abuela allá en el pueblo, lo que aquí el bloque opositor está pretendiendo hacer es confundir la gimnasia con la magnesia. Bienvenido, bienvenida la crítica, bienvenido el análisis objetivo, bienvenida la libertad de expresión. Pero no confundamos la libertad de expresión, no confundamos el análisis objetivo, no confundamos la crítica con los insultos soeces. El día de ayer, la coalición morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista, firmaron a través de sus dirigencias nacionales un escrito dirigido a la presidenta del Instituto Nacional Electoral, con atención a la consejera Carla Astrid Humphrey Jordan, en donde se solicita la remoción de la participación en el primer debate presidencial. Y estamos hablando aquí del comunicador periodista López Sain Martín. No tratemos de confundir en esta herradura de la democracia la libertad de expresión, la crítica y el análisis objetivo con los insultos, con las majaderías. traigo aquí en esta intervención, y quiero abrir comillas, del minuto 3.45 de la intervención en ese programa del periodista López Sain Martín, que dijo, y abro comillas, el apestado Hugo López-Gatell no le dieron candidatura en morena y el presidente López Obrador lo recoge, lo saca de la basura y se lo trae como asesor en materia de salud a su gobierno. El hombre que mintió, el hombre que equivocó en todo, un hombre que provocó un montón de muertos durante la pandemia, vuelve. Quien tenga un dedo de sentido común podrá apreciar que no se trata de una crítica, podrá apreciar que no se trata de un análisis objetivo, propio de un periodismo profesional en el marco de la libertad de expresión consagrada en nuestra Constitución. Desde luego que se trata de un insulto de alguien que debería de hacer de la libertad de expresión un ejercicio profesional. Y desde luego que como representante, tanto el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista y nuestro movimiento morena, ratificamos la solicitud de nuestras dirigencias nacionales para que sea removido como moderador el periodista López San Martín. Ahí están los testimonios, ahí están los audios y apelar a la sensatez y a la sensibilidad de las y los consejeros para atender esta solicitud. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias. Así se recibe, diputado. Adelante, consejera Carla Humphrey. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, me quiero referir porque es falso lo que señaló el diputado Noroña hoy en la mañana en los medios de comunicación, que señaló textual. Ya ayer mismo la consejera Carla Humphrey dijo que le tiene sin cuidado que San Martín va a hacer. Yo no dije eso en ningún caso. y le pido que entonces retire estas declaraciones porque yo me hago responsable de lo que yo dijo. Soy muy clara en las atribuciones y las responsabilidades que tengo como funcionaria electoral. Ahorita voy a decir lo que yo dije. También dijo que me tiene sin cuidado. Noroña, pues no espero nada. Ya dijo Carla Humphrey que le tiene sin cuidado. Yo, con todo respeto, le pido que nos aclare. Bueno, ya no se va a poder porque solo hay una ronda. Pero yo no expresé en ningún caso y en ningún medio de comunicación estas expresiones, bajo ningún motivo. Yo lo que dije es que esto era un acuerdo del Consejo General, que porque estábamos guiados por distintos principios jurídicos, el de certeza, el de seguridad jurídica, el de definitividad, que era una decisión que había tomado este Consejo General por unanimidad de votos, que estábamos siguiendo un reglamento de sesiones del Consejo General que establece que al menos 30 días antes tenemos que seleccionar a las personas moderadoras, que la decisión se tomó en ese marco el 8 de marzo, que fue tomada primero por las y los consejeros electorales en una sesión de mesa de consejeras y de consejeros, que luego se llevó a la reunión de mesa de representantes y no hubo ningún señalamiento. Se dijo que lo aceptaban con alguna… moderadamente… no me acuerdo exactamente el adjetivo que se dijo, no se dijo nada más. En la sesión de la comisión de debates de aquella vez tampoco. En la sesión de esta mesa del Consejo General solo usted intervino para decir que había ido el día anterior a una entrevista con López San Martín y que le había cuestionado, etcétera, etcétera. Está en actas, me remito a las actas para no decir cosas que no se dijeron puntualmente. Pero yo lo que dije es aclaré cómo se llegó a esta determinación y cuáles eran las posibilidades jurídicas. ¿Por qué? Porque justamente estamos ante distintas determinaciones de los órganos colegiados y hay distintos criterios en donde se señalan, por ejemplo, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha señalado que las resoluciones administrativas, que las autoridades administrativas no podemos revocar las decisiones que tomamos. Son decisiones que están vigentes, que nos obligan y que en su caso, si se impugnan y llegan a la sala superior, la sala superior tiene tres posibilidades, confirmarlas, modificarlas o revocarlas, gracias, o revocarlas. Esas son las tres posibilidades. Yo expliqué en el momento procesal en el que estábamos cuáles eran las posibilidades que teníamos respecto a una solicitud que yo no conocía, porque esa primera solicitud que hizo el Partido del Trabajo estuvo dirigido a la presidencia de este Consejo General. La segunda del día de ayer, en efecto, que llegó alrededor de las siete, ocho de la noche, en efecto, ya me fue turnada, es una segunda solicitud. Yo es lo que expresé, no dije absolutamente nada más, me dijeron hay reglas para la moderación, sí, este señor infringió las reglas, las reglas son para la moderación del debate. Las reglas consisten en ocho reglas básicas que nos dimos ya desde el mes de noviembre y que con base en ellas es que se estableció una metodología por primera vez para que los perfiles que nos propusieron pasaran por esa metodología, cubrieran también estos puntos, algunos otros que la propia Coordinación Nacional de Comunicación Social nos puso a consideración y que las y los consejeros debatimos abiertamente por cuáles eran los perfiles que creíamos adecuados. Incluso déjenme decirle que yo quedé en minoría con una de las propuestas, pero así se toman las decisiones en órganos colegiados, se toman por consenso y es una decisión muy valiente de este Consejo General que además cumplimos con un reglamento, venir al Consejo General y que se aprueben por unanimidad las propuestas. El 99 por ciento de los asuntos que ha tenido que ver con los debates han venido aquí a esta mesa del Consejo General sin tener lo que hacer para darle transparencia, para tener una adecuada rendición de cuentas. Las únicas que tendríamos que haber pasado son el programa de trabajo, las reglas básicas y el caso de la moderación que sí tiene que aprobar este Consejo General. Así que yo nunca dije que no me interesaba, nunca dije que me daba igual el planteamiento, no dije esas manifestaciones porque me hago cargo como funcionaria pública de mis responsabilidades y que si es un acuerdo del Consejo General el que sea, la forma de modificarlo cuando se toma me guste o no por mayoría de votos o por mayoría calificada en las ocasiones que así lo exija la norma, la única forma de modificar esos acuerdos es justamente por la sala superior. Eso fue lo que yo expliqué, no fui más allá, dije claramente cuál era la obligación reglamentaria que tenía que tomarle el Consejo General, que se tomó por unanimidad por este Consejo General y que la forma de modificar, hay plazos para impugnar que son cuatro días, que esos plazos ya habían pasado y que en ese sentido como autoridad administrativa nosotros no teníamos elementos para modificar un acuerdo que ya se había tomado en este Consejo General y que tiene firmeza jurídica. Eso fue lo que yo referí respecto al tema de la moderación. Así que yo pediría muy atentamente que en este tema informemos a la ciudadanía con toda claridad, como queremos hacer desde este órgano colegiado, de cuáles son las etapas del propio proceso electoral, cuáles son las decisiones que toma esta autoridad electoral y que todas las decisiones que toma este Consejo General son sujetas a revisión y a impugnación de la Sala Superior siempre y cuando se presenten en tiempo y forma las impugnaciones para que la Sala Superior las revise. La Sala Superior determinará si las confirma, la revoca o las modifica. Eso no está en nuestro ámbito de competencia. Nos guste o no nos guste, pues tendremos que acatar una serie de determinaciones, esta o la que sea, que nos diga que tienen que cambiar este asunto a la moderación, no es adecuada, no cumple con tales reglas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, todas las instancias respecto de la organización de debates que han sido impugnadas han sido confirmadas por la Sala Superior. Hoy tenemos distintos acuerdos que están vigentes y que obligan a esta autoridad a seguir en esta organización cumpliendo el reglamento, la ley y los acuerdos que nos hemos dado para la organización de esos debates. Eso fue lo que yo dije, así que niego categóricamente cualquier otra aseveración que yo haya dicho y afortunadamente en esta institución pues se suben al chat institucional o a las redes sociales institucionales las entrevistas o los posicionamientos que tenemos las y los consejeros electorales, así que están en la página de internet y yo invito a las y los ciudadanos, por supuesto, a los partidos políticos, pues que si quieren ver cuál fue mi intervención y lo que dije en este tema pues recurran a esta fuente, a la página de internet del INE que ahí recogen pues todas las intervenciones con los medios de comunicación de las y los consejeros. Gracias, presidente. Gracias, consejera Carla Honfre y consejera Daniel Rabel. Gracias, presidenta. Siempre escucho con mucha atención las preocupaciones e inquietudes que manifiestan los partidos políticos en esta mesa. sin embargo, no puedo dejar de mencionar que en este caso lo que se quiere poner como un tema secundario me parece que es el tema principal y tiene que ver con el hecho de que la determinación que tomó este Consejo General respecto a las personas moderadoras para el primer debate es una determinación que ya está firme y nosotros no podemos revocar esa determinación. Esa determinación solamente podría ser revocada por una instrucción de la autoridad jurisdiccional, en este caso de la Sala Superior del Tribunal Electoral y el Poder Judicial de la Federación. No obstante, sí me quiero referir a algunas otras cuestiones que se han mencionado en esta mesa porque me parecen importantes. Se habló de la posibilidad o necesidad de que hagamos una revaloración a partir de la declaración que hizo una de las personas moderadoras y hago énfasis en que se dijo expresamente declaración. Para mí, cuando hablamos de declaración, hablamos de que esto está cubierto por la libertad de expresión. La libertad de expresión incluye el derecho a la información y el derecho a la opinión. Ya se nos leyó, yo no conocía en qué consistía esa declaración, ya se nos leyó y a mí me parece que eso entra dentro de la posibilidad de opinión que tiene una persona y más una persona que ejerce el periodismo de manera profesional. Me parece preocupante, no puedo dejar de mencionarlo, que en un país en donde literalmente se matan a los periodistas por hacer su labor, por expresar sus opiniones, se quiera excluir de un ejercicio a una persona por haber emitido una opinión que ciertamente una opinión puede ser dura, podemos no estar de acuerdo con determinada opinión, pero eso está cubierto y lo ha dicho la Suprema Corte por lo que implica la libertad de expresión. A mí me preocuparía que habláramos, por ejemplo, una cuestión como falta de ética en donde a lo mejor una opinión se quisiera presentar como un dato o como un hecho. Creo que eso sería otro contexto distinto y yo quiero compartir que una de las cosas que a mí me llevó a apoyar esta propuesta fue el hecho de que en la trayectoria de este periodista también había recibido un premio nacional de periodismo. Para mí eso es muy significativo porque me parece que eso implica hasta cierto punto una evaluación entre pares y hacen también, me parece, una evaluación respecto a su desempeño apegado a la ética y a que efectivamente todo lo que está reportando en su ejercicio periodístico que se presenta como hechos esté sustentado. Para mí eso fue muy relevante en su momento para tomar la determinación. Sin mencionar que también efectivamente una cosa distinta que pasó para la determinación de las personas moderadoras para estos debates fue el hecho de que la Coordinación Nacional de Comunicación Social nos presentó por primera vez un análisis técnico respecto a las diferentes propuestas que se tenían. Propuestas que en buena medida fueron proporcionadas por las dos coaliciones y por el partido político Movimiento Ciudadano. Estas propuestas y además otras que también presentaron algunas consejerías fueron evaluadas por la Coordinación Nacional de Comunicación Social y hay que decir que en principio, por ejemplo, de las consejerías no sabíamos ni siquiera las otras consejerías quiénes habían hecho esas propuestas y yo lo dije en una reunión que tuvimos con las representaciones de las candidaturas que me parecía bueno no conocerlo porque para mí no cambiaba mi análisis el saber quién hizo la propuesta. Un perfil es bueno o no desde mi punto de vista para el fin que estábamos buscando a partir pues del análisis que haga de su trayectoria de los objetivos que queremos en este caso para el debate pero no a partir de quién hacía la propuesta. Entonces, eso me pareció virtuoso el ejercicio que tuvimos. Pero más allá de eso quizá también en donde hay que hacer énfasis es en el hecho de que tenemos reglas muy específicas para los debates. Hemos estado cuidando algunas preocupaciones que nos dijeron los partidos políticos por ejemplo que no le quitaran el protagonismo los moderadores las moderadoras a las personas candidatas eso lo cuidamos y sobre todo también que se manejen con imparcialidad en el desarrollo del debate. Hay reglas muy específicas que nos garantizan que así sea cómo se tiene que llevar a cabo la moderación para que nosotros garanticemos un ejercicio que dé realmente elementos de información a la ciudadanía para que posteriormente emitan su voto. Gracias, Presidenta. Gracias a ti, consejera Daniel Rabel. ¿Alguien más en este punto? Pasamos entonces al siguiente punto que es la determinación de que el compañero presidente no pueda usar la palabra oligarquía corrupta y la censura que se pretendía hacer a la hora nacional. Presentado también por el diputado Fernández Noroña para la presentación del punto diputado. A mí me da una ternura infinita el doble rasero de algunas personas de este consejo electoral, doble rasero. Hablan de libertad de expresión con mucha convicción, pero cuando se trata de nosotros ya no es libertad de expresión. Yo pondría un ejemplo, pongan el nombre de una mujer que se dedica a la política, de una mujer que puede ser consejera, de una mujer candidata, de una mujer y si yo dijera la sacaron de la basura, aquí no dirían que yo estoy expresando libremente mi opinión, dirían que es violencia política de género, que estoy haciendo una actitud infame y que eso es inaceptable. Pero si es un periodista el que le dice a otro político esto, entonces se inscribe dentro de la ética, pero además nos echan por delante el rosario de legislación diciendo ya no es tiempo, ya si nos equivocamos ya ni modo, ya lo parimos, ahora hay que criarlo y pase lo que pase este órgano no puede tomar una determinación en otro sentido, pero oligarquía corrupta no es libertad de expresión, oligarquía corrupta es la intromisión en el proceso electoral, bloque conservador, PRIAN, frente guango de derecha. Ah, pero ellos pueden hacer un campañón de narcopresidente y no lo vemos, veinticinco, veinticinco hashtag llevan, con millones de dólares, narco candidata, no lo ven, solo falta que hayan libertad de expresión, bueno, estos carteles con el logotipo del INE, ah, no, bueno, es que parece que entonces, uy, qué fuerte, qué fuerte, porque no hay una regla, no hay un criterio, no hay una línea, se acomodan las cosas dependiendo quién las plantee, qué duro, decía Santo Tomás, no, San Agustín, yo que soy ateo, San Agustín, que el regalo de la paciencia es la paciencia, Monaguillo se sorprende porque cree que no tengo cultura de conocimiento de las religiones y aquí yo lo tengo que ejercer mucho, la paciencia, tengo que dar explicaciones hasta de si voy al baño porque se desesperan, porque quisieran que estuviera aquí oyendo sus necedades de algunos. Entonces, si eso no es censura, no, no puedes ir a oligarquía corrupta, no, no, la Hora Nacional está apoyando, o sea, expedito, presenta Acción Nacional una queja, expedito, se toman determinaciones, pero con esos no los ven, no las oyen, no las perciben, no las conocen, no prejuzgan, aquí oí, no, no, qué belleza, no prejuzgo que esto sea el uso del logotipo del INE, no prejuzgo, yo me lo inventé ahorita. Dicen aquí los representantes, tiene seis representantes aquí en la derecha que no sirven para nada, los oyes y es de una vergüenza, de una pena ajena, impresionante, impresentable, de un cinismo feroz, les entra por un lado el argumento y les sale por el otro, se acomodan, pero que haya consejerías que le den aire a eso, uy, me parece gravísimo. Yo aquí reconozco cuando hay, y no porque nos den la razón o no, reconozco cuando hay un esfuerzo, hay un planteamiento que busca atender los temas, pero también veo cómo evaden, también veo ese doble racero, también veo esa doble moral, también veo ese objetivo, no hay un centavo que estemos usando en la campaña de recursos públicos. Compañero presidente, presenta un paquete de reformas constitucionales como es su derecho, intromisión en el proceso electoral, discusión de estos temas, intromisión, no quieren que los programas sociales tengan sesgo alguno, pues voten lo que sean derechos constitucionales, pues no quieren, no quieren defender al pueblo, lo odian. Y que hay un partido ahí que fue del pueblo y hoy esté con sus odiadores, con sus opresores, que los ven con un profundo desprecio, con clasismo y con racismo, me parece impresionante. Es un desfiguro esa coalición, apoyando al PAN, el PRI apoyando al PAN, lo que queda el PRD apoyando al PAN, qué fuerte. Y que vengan a defender los sueldos de los consejeros, que vengan a defender que esté censurándose, como dice el compañero presidente, es la santa inquisición. López San Martín tiene el derecho a decir lo que quiera, pero el presidente, no, el compañero presidente no, ese lo queremos amordazado, ese lo queremos que no haga mañaneras, ese lo queremos que no diga nada, eso le queremos que no sea político, a ese queremos si se puede ir antes de octubre mejor, para que garantice, a ver si así podemos ganarles. Pues no, no se han dado cuenta que el líder más importante que tenemos no es el compañero presidente, no se han dado cuenta que la lideresa más importante que tenemos no es Claudia C. Mampardo, el líder más importante que tenemos es el pueblo de México, politizado, consciente, que por 70 por ciento respalda al compañero presidente y por más de 30 puntos a Claudia C. Mampardo, ese que creen que es tonto, ese que lo ven con arrogancia, ese que lo ven con desprecio, ese que descalifican permanentemente y justifican estas cosas. De verdad, oligarquía corrupta es una intromisión en el proceso electoral. reclamarle a un empresario que pague los 65 mil millones de pesos que debe de impuestos es una intromisión en el proceso electoral. La hora nacional, que como dijo el compañero presidente, me entero que todavía existe, yo también y sabía que seguía, yo pensé que ya había desaparecido. Ahora resulta, todos los programas de radio y televisión tienen cualquier cantidad de derechosos ahí, ni parecen espacios nuestros, hay la pluralidad y hay una sistemática descalificación que va encaminada a descalificar el proceso electoral, a eso va encaminado y nosotros les decimos sin ninguna retórica, el pueblo va a decidir, el pueblo ya decidió y ustedes no tienen nada que hacer ahí. Nada. Algunos porque le dieron la espalda al pueblo y otros porque tuvieron la oportunidad de gobernar y condenaron al pueblo a una situación de miseria, de hambre y de desesperanza brutal que mucho nos cuesta ir modificando. Así es que yo sí le pido al INE imparcialidad y moderación. creo que no es mucho pedir. muchas gracias, señor diputado. Si alguien desea participar, adelante, Víctor Hugo Sondote, representante del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, presidenta. Pues aquí el único nivel lo tiene el señor, lo ha demostrado, con cuál algarabía de palabras se expresa, ofendiendo todo el tiempo, transcribersando todo. lo bueno es que todo el mundo lo escucha y saben lo incongruente que es. Aparte, no somos los únicos que hemos criticado al presidente de la República, no solamente la oposición. Fernández Noroña criticó al presidente de la República y aquí está un medio de comunicación que lo comentó. Bueno, y hay un video que como no lo he escuchado no me voy a atrever a ponerlo, pero me imagino que es donde dice eso. Fernández Noroña se revela muy molesto contra el presidente y le exige respeto. AMLO está peor que el INE. Así le dijo, así le dijo. O sea, cuando le dan razón al hombre, pues todo está bien. Hace rato comprobó una especie de bipolaridad, primero lo salabó y dijo qué bien la consejera fue una de tal, la consejera fue una de tal, que se expresó, de verdad me siento congratulado por lo que he expresado y ahorita, ahorita remete porque no le dan la razón. Ese es el problema de él, que cuando no le dan la razón, pues todos tienen un nivel más bajo que él, todos se expresan de la peor manera, dan mucho que desear y cuando le dan la razón, pues todo el mundo está perfecto. Gerardo Fernández Noroña exigió respeto al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a causa de excluirlo de la lista de presidenciables, por lo que solicitó se realice una elección primaria para elegir candidato de Morena a la presidencia de la República. Siendo que es del PT. Pequeñísimo detalle, ¿no? Una cosa, el presidente se mete no tan solo en los procesos electorales oficiales del país, se ha metido en los procesos internos de su coalición, de su partido político y aquí Fernández Noroña pedía que lo mencionara, por favor, pues él también era presidenciable. Y venimos aquí a decir y a criticar que los periodistas manifiesten cuando son más libres que cualquier militante de cualquier partido político o que cualquier persona que tengamos algún interés político o que pertenezcamos a ese círculo rojo de la política. Queremos que ni los periodistas se expresen con críticas, con señalamientos, cuando algo ven que no es correcto. Pueden no tener la razón, pero en su libertad de expresión y más con el oficio al que se dedican, pues lo hacen. A pesar de que Fernández Noroña es diputado federal del Partido del Trabajo, pues ahí está por fuera este rojo, pero por dentro Moreno. Antes a los compañeros de Verde les decían las sandías, no sé qué fruta aplicará ahí. El compañero presidente se quejaba del INE y excluyó a un participante, pues está peor que el INE, así expresó el diputado federal, el INE por lo menos te registraba aunque te hiciera chingaderas, así lo declaró. Acá me quieren excluir sin que empiece la participación. No, bueno, eso no es correcto. Compañero presidente, eso no es correcto, expresó al mandar en sus declaraciones un mensaje al habitante del Palacio Nacional en conferencia de prensa. Y quiere que nosotros que somos opositores al régimen no pidamos garantías a la autoridad administrativa y en su momento a la autoridad jurisdiccional de que el presidente de la República no se esté metiendo en los procesos electorales constitucionales donde participamos todos los partidos políticos cuando él lo reclamó que se metió en el proceso interno de Morena. y aquí está regulado por el artículo 134 de la Constitución y el 41 en donde habla precisamente que el presidente de la República no puede ni debe tener un especial cuidado respecto de las expresiones que emite y que pueden derivar de una afectación a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad del proceso electoral. Así lo establece la ley y así lo ha establecido en varias sendas resoluciones que ha emitido esta comisión en donde le ha dictado ya una cantidad enorme de medidas cautelares. cuando él se quejó el famoso ya cállate chachalaca ¿cuántas veces le tendríamos que haber dicho ya al presidente de la República en sus mañaneras ya cállate chachalaca? Muchísimas un récord guine seguramente no puede emitir el presidente comentarios opiniones o señalamientos sobre temas electorales no lo digo yo no lo dice el PAN no lo dice lo dice la ley así lo exige la ley y que fue motivo de esa reforma del 2014 emanada precisamente de esa queja de esa manifestación que tuvo Fox en aquel momento del cual derivó del ya cállate chachalaca es una reforma que le hicieron al presidente hoy presidente de la República entonces candidato por haberse quejado de que un mandatario se inmiscuyera en temas electorales el subrap 56 del 2010 es donde se estableció la propaganda que habla precisamente de la propaganda gubernamental el artículo 41 base tercera también del apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos deberá suprimirse dice la sentencia deberá suprimirse dice la sentencia toda alusión propaganda de los poderes públicos o de cualquier ente público y que no podrá difundirse en dicho espacio eslogans o cualquier tipo de referencia al gobierno federal o algún otro gobierno ni difundirse elementos de propaganda personalizada de servidor público alguno 2010 seamos serios respetemos la ley compitamos con respeto hagamos de esto una fiesta democrática que la gente la merece eso es lo que merece el pueblo de México y desafortunadamente aquí vienen a hacer shows que no permiten que así sea es cuanto Presidenta gracias